¡Suscríbete al canal! Esperan a que entre de servicio para matarse en mitad de la noche. Tyler, en Nueva York todos los días matan a alguien. Sobre todo cuando estoy de turno de noche. Como si los psicópatas de la ciudad me la tuvieran jurada. Si quieres quejarte, hazlo dentro. Así no me congelaré escuchándote. Tú mandas, Carla. En cinco años en la policía he visto todo tipo de asesinatos. Pero nunca te terminas de acostumbrar a la muerte. Aprendes a aceptarla. Aún no sé si fue el cansancio, el frío u otra cosa. Pero recuerdo claramente el mal presentimiento que tuve al entrar en aquel restaurante. Como si una parte de mí supiera que aquella vez había algo distinto. ¿Qué tal, McCarthy? Buenas noches, inspectora. La he estado esperando. Hola, Tyler. Hola, Martín. Esto... ¿Qué ha ocurrido? Un homicidio. Encontré un cadáver en el servicio. Tuve que entrar antes de ir a casa. ¿Alguien vio algo raro? No, nadie vio nada. ¿Tenemos algún sospechazo? Un cliente se marchó justo antes de encontrarlo. ¿Cómo murió la víctima? Creo que apuñalada. Pero esperemos a la autopsia. ¿Qué hacías aquí? ¿Estabas de servicio? No, estaba aquí por casualidad cuando se produjo el asesinato. Me gusta venir después de trabajar. El café de Keith es el mejor del East End. ¿El cadáver sigue ahí? Los chicos del depósito estaban esperando a que usted llegase para moverlo. Desde que encontramos el cadáver no ha entrado nadie en el servicio. ¿Había más clientes en el restaurante? Sí, otros dos tipos. Les dejé que se fueran a casa. Apunté a sus nombres y números por si usted quería interrogarlos. ¿La camarera es esa? Sí, Kate Morrison. Creo que debería interrogarla. Si me lo permite, no sea dura con ella, inspectora. Sigue en estado de shock. ¿Qué mesa es la del sospechoso? Estaba en esa mesa de ahí. Gracias por la ayuda, Martin. Se está haciendo tarde. Vete a dormir un poco. Voy a esperar hasta que usted haya acabado con Kate. Quiero asegurarme de que llegue bien a casa. En aquel entonces aún no sabíamos nada. Creíamos que hacía frío o nada más. Si lo hubiera sabido, seguramente me habría quedado en la cama toda la noche hasta que todo hubiera pasado. Ese es el problema. Si hubiéramos sabido con antelación lo que iba a pasar, no habríamos salido de casa. Hola, Garrett. Hola, Frank. ¿Qué tal? Hola, Carla. Hola, Carla. ¿Entonces habéis encontrado algo? Hemos tomado muestras aquí, Yaya. Casi hemos acabado. Estábamos esperando a que llegaras para llevarnos el cadáver. Muy bien. Echemos un vistazo. Música Varias incisiones en la parte izquierda del terreno. pecho, en la zona del corazón. Parecen ser puñaladas. ¿Por qué hay sangre aquí? ¿Has encontrado algo? Es posible. No entiendo por qué hay sangre aquí. Tal vez pertenezca a la víctima. No es probable. Dile a Garrett que la analice y lo sabremos con seguridad. Sangre en la fregona. El asesino debió de usarla para limpiar el follón. ¿Por qué iba a arriesgarse a que lo atraparan al hacerlo? No hay indicios de forjejeo. Parece que pilló al tipo por sorpresa. A menos que una banda esconda cuchillos ensangrentados en los inoboros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que he encontrado el arma homicida. Genial. Dile a Garrett que busque huellas en el mango. Vale. Oye, Garrett. Carla quiere que verifiques dos o tres cosas. No te preocupes, te lo he apuntado en este papel para que no se te olvide. Me daba la impresión de que Carla iba a hacer que nos quedásemos un poco más. Pareces hecho polvo, Tyler. Sí. Llevo tres noches seguidas de guardia. Ya me conoces. Si no duermo, voy como un zombi. Bueno, seguro que acabáis pronto. No conoces a Carla. Es capaz de mantener a todo el mundo despierto hasta la hora de desayunar. Es la chica más cerca que he conocido en mi vida. ¿Una taza de café y un refresco de cola? Qué raro. O es adicto a la cafeína o no estaba solo. Tengo que acordarme de preguntarle a la camarera. ¿Restos de sangre? El asesino estaba en esta mesa. Volvió y se sentó después del asesinato. Garrett, hay restos de sangre en este reservado. Vale, echaré un vistazo. Un libro. La tempestad de Shakespeare. Si es suyo, es una lectura bastante rara para un asesino. Garrett, debajo de esta mesa hay un libro. ¿Por qué no buscas huellas en él? Vale, Carla. Vaya, vaya. El café no está en la cuenta. ¿Qué? Kate. Soy la inspectora Carla Valenti. Estoy a cargo de la investigación. ¿Le importa responderme a unas preguntas? No. Adelante. Lleva mucho aquí, Kate. El mes que viene, hace once meses. Aquí he visto gente de todo tipo, vagabundos, drogadictos, de todo. Nos han robado la caja unas cuantas veces, pero lo del asesino es una novedad. Pobre John. Era un buen tipo. ¿Conocía bien a la víctima? John era un cliente habitual. Y venía todos los lunes. Siempre pedía lo mismo y dejaba buena propina. ¿Qué hacía aquel hombre antes del asesinato? Estuvo un buen rato. Creo que estaba leyendo. El libro desde debajo de la mesa. Seguro que es suyo. ¿Pudo haber entrado alguien más? No, no creo. Solo se puede entrar por la puerta principal. Si hubiese entrado alguien más, lo habría visto. ¿Sabe usted si la víctima tenía enemigos? ¿Alguien que quisiese matarlo? John era un buen tipo. No veo por qué querría a nadie matarlo. ¿Le dio la impresión de que John y el sospechoso se conocían? No. No creo que se conocieran. Ese tipo ya llevaba un tiempo aquí cuando llegó John. No se hablaron. Estoy prácticamente segura de que John no lo conocía. ¿Qué ocurrió antes del asesinato? ¿Advirtió algo raro? No. Era una noche como otra cualquiera. En su mesa había una taza de café. ¿Recuerdas si la pidió él? ¿Una taza de café? No. Estoy segura de que no pidió café. ¿Puede contarme lo que vio? Entre semana estaba tranquilo y anoche no vino mucha gente. Estaba charlando con Martin en la barra y ni siquiera vi que John se levantaba. ¡Oh, Dios mío! Tiene que ser fuerte, Kate. Sé que esto le ha afectado mucho, pero usted es la única que puede ayudarnos a encontrar al sospechoso. Casi había acabado mi turno. Estaba charlando con Martin en la barra y John se levantó y fue al servicio. El hombre debió de seguirlo y luego tuvo que salir a hurtadillas porque ni siquiera lo vi marcharse. ¿Qué ocurrió luego? Martin fue al servicio y se encontró a John. ¿Por casualidad vio algo raro en John? ¿Parecía preocupado o inquieto? No. Estaba como siempre. Hasta me gastó una broma al entrar. ¿Cree usted que reconocería al sospechoso? Jamás olvidaré esa cara. Perfecto. ¿Cree que podría venir mañana a comisaría para ayudarnos a elaborar un retrato robot del asesino? Sí. Haré todo lo que crean que sirva para atraparlo. Muchas gracias por su ayuda, Kate. Espero que encuentre al cerdo que lo hizo. Ese tipo de gente no merece vivir. Le prometo que haremos todo lo posible para encontrarlo. Váyase a casa e intente dormir un poco. Martin la acompañará a casa. Buenas noches. Fran, ¿puedes verificar todas las llamadas que se hicieron anoche desde este teléfono? Vale, Carla. Tyler, voy a echar un vistazo fuera. Buenas noches, señor. ¡Vaya! ¡Hola, cariño! Bueno, ¿en qué puedo ayudarte? Esta noche ha habido un asesinato en el restaurante. ¿Por casualidad no habrá visto algo o alguien raro? ¿Que si he visto algo? No, no he visto nada. Yo... yo voy a lo mío. Hace mucho frío y no debería quedarse al raso esta noche. Si quiere podría hacer que la recogieran y... Déjame en paz. Estoy perfectamente. No necesito a nadie. De acuerdo. Tengo que marcharme. Búsquese un lugar calentito. Cuídese. Vi a alguien. O... o... Más bien... algo. Nadie lo recuerda. Pero yo lo vi. Lo vi salir por la puerta de atrás. Era el mal encarnado. El mismísimo diablo. ¿Qué aspecto tenía? ¿Puede describirlo? ¿Eh? ¿Quién? Bebes demasiado, cariño. No dices más que tonterías. ¡Ay, tonterías! No creo que vaya a encontrar nada tan lejos del restaurante. Voy a darme la vuelta. Ah, la puerta solo se abre desde dentro. ¡Sangre! El asesino está herido. ¿Has encontrado algo, Tyler? Para hacerlo tendría que poder mantener los ojos abiertos. Sigue así, Tyler. No es nada. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quieres otro vistazo? Sí, tienes razón. Echemos otro vistazo antes de irnos. ¿Quieres otro vistazo? ¿Quieres otro vistazo? ¡Qué raro! ¿Qué? Bueno, lleva encima la tarjeta de crédito y 100 pagos. El asesino no buscaba su dinero. Oye, Carla, voy a echar un vistazo fuera por si encuentro algo. ¿Qué quieres? Soy detective de la policía. Investigo un asesinato que tuvo lugar en ese restaurante. Me pregunto si... ¡Ah, déjame en paz! No tengo nada que contar. No hablo con la poli. Gracias. Ha sido de gran... ayuda. Vaya, tío, lo que me faltaba. No. La puerta no se abre desde fuera. No consigo mantener los ojos abiertos. Voy a ver si Carla ha acabado. ¿Estás listo para marcharte, Tyler? Creo que ya lo he visto todo. ¿Seguro? Si quieres, podemos echar otro vistazo. No, ya hemos acabado. Volvamos a casa. Vale, larguémonos. Estupendo. Carla, accede a que nos marchemos. Metámonos en el coche antes de que cambie de opinión. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.